Esto es más que nada una palabra que surgió recientemente para hacer referencia a una presentación clínica que se observó y se observa naturalmente desde hace, primero desde el inicio de la pandemia y desde hace mucho tiempo, que técnicamente se conoce como co-infección, es decir, la infección con más de un tipo de virus distinto y que eso se puede dar por la combinación de SARS-CoV-2 con gripe, en este caso que es el virus de la influenza, SARS-CoV-2 con, por ejemplo, bacterias que causan neumonía, eso se observa muy frecuentemente en los pacientes hospitalizados que requieren ventilación. Entonces, esto es algo que realmente a mí me llama mucho la atención que haya surgido ahora en los medios más que nada y en las redes sociales porque no es más que la, digamos, la puesta en escena, digamos, de una situación o de una presentación con un nombre nuevo, pero de algo que ya conocemos y que no representa ningún riesgo adicional a lo que ya conocemos, es decir, es los médicos, científicos y personal de la salud que está en contacto directo con los casos y con los pacientes han visto durante meses este tipo de presentaciones. Por tanto, el mensaje es que esta nueva denominación de fiborona o cualquier otro tipo de combinación que surja no es algo que nos tenga preocupados como una nueva presentación de la infección por SARS-CoV-2, sino que mucho menos, es algo que ya viene desde hace mucho tiempo y es algo totalmente natural que ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias!